El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles, portadores de las últimas siete plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal, mezclado con fuego. Y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios son mi potente. Cantaba al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios son mi potente. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios son mi potente. Retume el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios son mi potente. Al Señor que llega, para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios son mi potente. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos, pues, en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Gracias por ver el video.